¿Lista? ¿Ya terminaste? ¡Hola! Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo no me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche buena por tenerte aquí Y eso que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche buena por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores Quiero darte las canciones que son las telas de amor Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo de todo Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo ¡Suscríbete al canal!